¿Se pone en consideración del cuerpo el pedido de tablas? Con respecto del expediente 144, pedido de comunicación. ¿Usted, concejal, va a hablar? ¿Se pone en consideración del cuerpo el pedido sobre tablas? ¿Usted pidió el pedido de tablas sobre la comunicación del expediente 144? A ver, capaz se confunde y no sería bueno. Hay un pedido de informe que es el artículo 141, que fue el de Ayscorbe. Después otro pedido de informe sobre BASI. Después el 142 es un pedido de informe sobre la subsecretaria de la mujer, la posición de la gestión sobre el tema de las trabajadoras sexuales. Después está el 143, es una comunicación que recién se votó negativamente por el repudio al accionar del funcionario Orlando Gómez. Y ahora hay un pedido más de comunicación que estos se votan, a diferencia de los otros que se cursan, con el repudio a la decisión política del Intendente de convocar a los que recibieron los camiones sanitarios y la ordenanza 9005. Pongo en consideración del cuerpo esta última votación. ¿Sí votamos? Lo mandé a la Comisión de Equidad de Género porque se votó en contra. No hubo mayoría para la tabla. Entonces ahora, como usted me pide tabla, no pide tabla. Bueno, pasa a la Comisión de Equidad de Género, Igualdad de Oportunidades. Y a la Comisión de Legislación y Interpretación porque es en consonancia con la 9005, que es una ordenanza vigente. Sí, concejal. ¿Puedo pedir que pase a la de salud también? Porque son camiones sanitarios. Sí. Sí. ¿Y la Comisión de Salud? Pública. A las tres comisiones. Entra por Equidad de Género, Ligilación porque está la 9005, la ordenanza, y después Salud Pública por los camiones sanitarios. Doctor Divinar. Ah, perdón. Proyecto sin boche. Sí, concejal Cora. Gracias, señora Presidenta. Tengo dos pedidos de informe para presentar Inboche, que espero que sean entendidos en su concepto para el ingreso. Pido disculpas que no ingresaron en temario por los hechos, por la fecha en la que ocurrieron, fue luego de la presentación de los mismos. En primer lugar, el pedido de informe, que lo presentamos como bloque, que tiene las cinco firmas de los concejales del Frente para la Victoria, es respecto de los hechos acontecidos en el Centro Cultural Gloria Montoya. ¿Y por qué es este pedido de informe? Más allá de muchísimas informaciones off the record que han circulado luego de que lamentablemente dos trabajadores se cayeran del techo, y más allá de las comunicaciones que han circulado, gracias a Dios uno de ellos que es el que está bien y ha manifestado que ha sido un accidente, nosotros no tenemos por qué suponer lo contrario. Pero sí lo que queremos saber, insisto, por muchísima información off the record, pero sobre todo porque no ha habido una comunicación oficial respecto de lo ocurrido, nos interesa hacer las siguientes preguntas, que si usted me permite, señora Presidenta, las quiero leer. Uno, para que diga qué trabajadores estaban abocados a la reparación del centro. Dos, para que explique en qué categoría se desarrollaban los mismos. Tres, para que explique las condiciones de seguridad de los trabajadores afectados a dicha tarea. Cuatro, para que diga por qué no se realizaron las reparaciones por una empresa especializada a tal efecto, en concordancia a la ordenanza de contrataciones de obra pública. Cinco, para que diga bajo qué modalidad de contratación fueron afectados los trabajadores a realizar dichas tareas. Sexto, para que diga cuál es la aseguradora de riesgo de trabajo contratada para cubrir tales siniestros. Séptimo, para que diga el nombre del funcionario que impartió la orden jerárquica a los dependientes de la municipalidad para realizar tales obras. Y octavo, citar a la señora Magda Mastaglia de Barisco como responsable de la Secretaría de Cultura para que concurra al recinto a dar los informes correspondientes a este pedido. Yo espero, señora Presidenta, que esto no se tome en absoluto como una chicana, que no se tome en absoluto como la búsqueda de algo que no tenga que ver ni más ni menos con encontrar juntos los resortes que eviten que estas cosas vuelvan a pasar. Creo que es responsabilidad no sólo de los concejales, sino de todos los que queremos que la municipalidad de Paraná y sobre todo a su bien más preciado, que son sus trabajadores. Queremos que los trabajadores tengan las mejores condiciones y los mecanismos por los cuales se los contrata para determinadas obras en distintas dependencias sean los pertinentes, los adecuados y que estemos todos en conocimiento de eso. Insisto, señora Presidenta, ante la falta de un comunicado oficial de lo que ha ocurrido y ante los múltiples informes, perdón, los múltiples informes en algunos casos periodísticos que han vertido distintos periodistas de nuestra ciudad y distintos medios, no tenemos una voz oficial de lo ocurrido. Por eso es este pedido de informe que esperamos que se responda a la brevedad para saber no sólo qué es lo que ha ocurrido, sino también poder tomar juntos, disculpe, las medidas de prevención en el caso. Ese ya se cursa porque tiene las solicitudes. En cuanto a la interpelación de la Secretaría de Cultura, Magda Barisco, por más de que este pedido ingresado dentro de un pedido de informe tiene que ser votada conforme el 95, inciso J, de la ley de municipios, perdón, el 10.027, que dice convocar cuando así se decida por simple mayoría y a los secretarios del Departamento Ejecutivo para que concurran obligatoriamente al recinto o a sus comisiones a dar los informes pertinentes en cumplimiento con el artículo anterior. La citación se hace con 10 días de anticipación y expresará los puntos sobre los que deberá responder. Que hicieron que son los primeros. Podemos cursar el primero, pero salvo que no se... Tengo que poner a votación la citación posterior. ¿Me permite previo para que ponga en consideración del cuerpo la citación puntualizada, solicitada por la concejal Cora? No se aprueba. Sin perjuicio de esto, el informe ya se cursa. Y el segundo pedido de informe también tiene que ver con respecto de la marcha del 8 de marzo, distintas responsables de la asamblea se habían acercado y presentado el croquis en tránsito, por donde iba a circular la misma, pidiendo la autorización también del espacio público, y lamentablemente agentes de tránsito ese día que estaban motorizados en sus motovehículos, cuando se les solicitó que por favor vayan frenando el tránsito, el planteo que se hizo es que ellos no tenían autorización para hacerlo. Lamentablemente una de las militantes del colectivo sufrió el atentado por parte de un auto, un Peugeot 206, que también se ha hecho la denuncia claramente, con el número de patente, que la chocó y tiene, bueno, muchísimas sufrió lo que sería en la parte de la pierna, tobillos sobre todo, fracturas y demás. Acá tengo, bien, Peugeot 206, color gris, dominio KLG 328, y bueno, ahí se redacta todo lo que sucedió en la denuncia. No solo en la denuncia es contra este particular por el accionar violento de llevar por encima con su auto a una de las militantes, sino que también desde nuestro lugar queremos saber y tenemos algunas preguntas respecto al operativo de tránsito de ese día. Uno, para que se diga quién estaba a cargo del operativo de tránsito llevado a cabo el día 8 de marzo. Dos, para que diga cuáles fueron las medidas de prevención aplicadas ese día en materia de seguridad vial. Tres, para que diga por qué no se instituyeron medidas preventivas vehiculares a la marcha desde Plaza Primero de Mayo hasta Tribunales. Insisto que también, al igual que el pedido anterior, tiene un objeto preventivo. ¿Por qué? Porque la semana que viene vamos a volver a tener una de las que es quizás en Paraná una de las marchas más multitudinarias, que es la marcha del 24 de marzo. Y en ese sentido, y para también las marchas que se van realizando distintos gremios y sindicatos, nos preocupa muchísimo que el cuidado respecto del tránsito sea una medida pensada, una medida pensada en el derecho de quienes quieren y pueden manifestarse y no librados a la suerte de automovilistas que a veces, malhumorados por no poder esperar 15, 10 minutos, aceleran sus vehículos y pueden lesionar a ciudadanos de nuestra ciudad. Ese es el objetivo de este segundo informe, de este pedido de informe, señora Presidenta. También cuenta con los 5, 2, 3... El consejero tiene dos apoyos, no sé por qué no firmamos uno más. Tiene el de Ríos y el de... ¿Usted apoya? ¿Quiere firmarlo ya que está ahí? Con los ojos cerrados. ¿Sí? Sí. Sí, consejal Ríos tiene la palabra. Muchas gracias, consejal. Y para solicitar el ingreso y tratamiento de un proyecto de decreto y un proyecto de resolución en boche, acompañado por el Frente para la Victoria y el consejal Díaz. El primer lugar que... Y pedir precisamente el tratamiento, el primero tiene que ver con... El primero tiene que ver con, en lo que ya hemos señalado, la necesidad de mantener viva la memoria con respecto a la gesta histórica de Malvina, es considerar la colocación de una placa recordatoria a los 35 años de esta gesta histórica y el reconocimiento a los héroes y mártires de Malvina en la antesala o en el recinto de Leonardo del Consejo Deliberante. Pido... ¿Eso es un proyecto? De decreto. De decreto, pido... Ya tiene el cómo se... En realidad yo hice un bosquejo, pero vuelvo a decir, creo que la causa Malvina es una causa de todos, es a los efectos de poder consensuarlo. Yo había puesto a modo de ejemplo... La leyenda, digamos. ...1982, 2017, 35 años, Islas Malvinas Argentinas, prohibido olvidar. Gloria y honor a nuestros héroes. Pero vuelvo a decir, esto sería importante que lo consensuemos y se haga el resultado del sentir y el pensar de cada uno de nosotros. Eso es el tratamiento y el ingreso. ¿Podemos votarlo ahora para ingresarlo en el temario? Sí, sobre la consideración del cuerpo, su ingreso al temario del proyecto de decreto en Boche se aprueba por unanimidad de los presentes. El otro es un proyecto de resolución que también cuenta con el acompañamiento del bloque del Frente para la Victoria y el concejal Día, que tiene que ver con una situación que creo que debemos de alguna manera señalar, como hemos destacado como un hecho sumamente importante y relevante, el boleto estudiantil gratuito, universal, primario y secundario. Desgraciadamente esta noble medida tiene un problema en cuanto a lo que tiene que ver con la efectivización. Desgraciadamente el espacio físico donde se está llevando adelante no reúne las características necesarias, la gente está en la calle, realiza varias colas. Ayer desgraciadamente por la inclemencia del tiempo muchos se vieron perjudicados por la lluvia, está propenso a poder algún accidente de tránsito. Es por eso que presentamos este proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo Municipal que a través de las áreas correspondientes arbitre los medios a su alcance y tome las medidas pertinentes para solucionar los conflictos que se suscitan en la tramitación del boleto estudiantil gratuito universal. Que se solicite a la empresa adjudicataria responsable de la entrega destinar un espacio físico que garantice las condiciones necesarias para dicha actividad y disponer que se habilite en otros puntos de entrega abarcando todo el Ejecutivo de la Ciudad. Vuelvo a decir, creo que es una medida importante que viene a cubrir una necesidad y dar respuesta, pero necesitamos que se optimicen los recursos humanos y materiales para que lleguen de forma más rápida y urgente a los chicos que son beneficiarios de este sistema. Ese proyecto ingresa al temario pero pasa a comisión. En realidad quiero justificar por qué pido el tratamiento sobre tabla. Nosotros lo que estamos, hemos tomado conocimiento de una situación y le estamos diciendo, pidiendo al Ejecutivo que admite los medios para que esto se subsane. Creo que no hay contradicción, el mandarlo a comisión sería una dilatación que no tiene sentido. El primero ya está, el segundo lo tienen que... Se pone en consideración del cuerpo por separado, el ingreso al temario del proyecto segundo de resolución del pedido de que se arbitren los... Sí, concejal González, tiene la palabra. Nosotros es un tema que lo estuvimos explorando, lamentablemente hay una limitación de tipo informático, no hay posibilidad de estar cargando, lo habíamos pensado en términos de establecer cuatro puntos diferentes y no hay resuelto todavía la posibilidad de cargar los datos en forma... De cualquier manera, se estaba pensando de qué otra forma se podía estar dando esto, así que no es que estemos en contra. De hecho, lo estuvimos pensando, pero nos informaron que el sistema no admitía la carga a distancia y por lo tanto no estaba resuelto este tema. Sí, concejal... Lo podemos dejar. Yo creo que uno ha tomado el conocimiento de la situación que se da, también entendía estas contingencias que tienen que ver con la cuestión informática, pero creo que de alguna manera este proyecto de resolución viene a plantear o a poner un reclamo de los ciudadanos y que creo que ya ha sido tenido en cuenta por el Intendente y creo que mandarlo a comisión, sinceramente, es dilatar algo que ya está en vías de resolución. Nada más, señor Presidente. Me parece que podemos incorporar el temario, ya sería el primer gesto y después ustedes decidirán la segunda situación. No puedo decir nada, votan ustedes. Se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario del proyecto de resolución presentado por el concejal. Se aprueba por una línea de los presentes. Ahora se pone en consideración el tratamiento sobre tablas de ese proyecto de resolución. No llegan. Pasa la comisión de servicios públicos. Sí, el servicio público es él, ¿no? ¿Sí? Ya se lo di a él. Sí, concejal... Me bajan las dos las manos al mismo tiempo, y las dos las... Concejal Suyani. Sí, es para la presentación de dos proyectos. Uno es un proyecto de decreto acercado por participantes del torneo de Villar modalidad 5 Quillas, clasificatorio para el torneo mundial que se va a llevar a cabo en la ciudad de Paraná de los días 6 a 9 de abril. Este torneo convoca a distintos deportistas consagrados a nivel nacional e internacional y es clasificatorio para el mundial que se realiza en la ciudad de Necochea en octubre. Los participantes y organizadores de este evento solicitan por parte del HCD la declaración de interés cultural y deportivo. Y por la fecha en que se va a realizar este torneo clasificatorio, pido el ingreso al temario de tratamiento sobre tablas. Se pone en consideración del cuerpo el ingreso... Apoya la moción. El concejal Acevedo y el concejal González. Se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario y el terremito sobre tablas. La declaración de interés se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasa el orden del día. El proyecto es una ordenanza mediante la cual se crea un régimen de promoción a las industrias del software dentro del ámbito de la municipalidad de Paraná. La ley nacional 25.922 es una ley de promoción a la industria del software que se da a nivel nacional con distintos beneficios para todas aquellas empresas que se dediquen a la base tecnológica y que se dediquen a la actividad de producción de software y la exportación de los mismos. A nivel nacional tiene una reducción del ícuota del impuesto a la ganancia, un bono para el pago de impuestos, obtención del certificado de no retención del IVA. En la provincia de Buenos Aires tiene distintos beneficios. La ciudad de Buenos Aires también. El distrito tecnológico de la ciudad de Buenos Aires lo tiene. Y en la provincia de Entre Ríos concretamente esta actividad está protegida por la ley 10.323 que los declara exentos del impuesto sobre ingresos brutos y un descuento sobre la tarifa eléctrica. La idea de esta ordenanza es que la podamos tratar en conjunto con el cuerpo para definir un régimen de promoción de la industria del software y tratar que estas industrias de base tecnológica, teniendo una protección fiscal, puedan empezar a desarrollar todo lo que son las empresas de base tecnológica y poder exportar. Y es importante mencionar que en el mundo ha crecido cada vez más esta industria y que tiene una fuerte inversión en capital y desarrollo de la mano de obra intensiva con altos salarios. Es una industria que genera un alto valor agregado por la exportación del conocimiento que realiza. Este proyecto de ordenanza está para ser ingresado y derivado a comisión y va acompañado por la ley 25.922, ley nacional que es de la promoción a la industria del software. La comisión de Gaitán se pone en consideración del cuerpo, el ingreso al temario del proyecto de ordenanza es, perdón, concejal Gaitán, se prueba por unanimidad y se remite a la comisión de ciencia, tecnología e innovación. Es para presentar un proyecto que va destinado a la protección y uso racional del agua. Con este proyecto estamos intentando fomentar el uso del medidor, ya que en la ciudad de Paraná se están utilizando nada más que un 20% de la totalidad de los usuarios. Y pedir la unificación con el proyecto 105 de Cáceres, ya que hay artículos que podemos compartirlos. Se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario del expediente de proyecto de ordenanza. Sí. La ordenanza presentada por la consejera hace periodo se aprueba, pasa a la comisión de medio ambiente, donde estaba la suya, unificado con el proyecto del mismo tiempo que el proyecto 105. No unificado, ustedes después lo ven, lo tratan conjuntamente. Concejal González. Señora Presidenta, una duda y una pregunta que está fundamentalmente dirigida creo que al señor Lendaro. Para la presentación, in boche, de interpelación o pedido de informes, según el artículo, creo que se requería la mayoría simple. Sí. Y creo que eso no se alcanzó cuando presentó la colega Cora. No, no se alcanzó. No se alcanzó a la mayoría. Pero pasa, se cursa el pedido de informes solamente. Había ocho preguntas por escrito, no la interpelación. La interpelación no pasa. El pedido de informes iba por firmas. ¿Sí? Es por escrito. Está bien, pero son cinco. ¿Cómo? Son mayoría simple. ¿Cómo? No, no, tenía la duda porque decía mayoría simple, por eso le preguntaba. Sí, es mayoría simple. 95, inciso J. Concejal Salazar, usted va a presentar el pedido, el in boche. Listo. Concejal Sosa. Sí, gracias señora Presidenta. Es para solicitar el ingreso, in boche, de la solicitud de voz, del espacio de voz ciudadana. Por la solicitada, venimos a ser como un intermediario del sindicato de choferes de remises de Entre Ríos. Así que el bloque es justicialista para la victoria. Hace las veces de intermediario y le presenta este espacio de voz, la solicitud de espacio de voz ciudadana. El 26 tengo espacio de voz de opinión ciudadana, que les comento ya, si no me equivoco, es para taxis. Taxis es, no remis. No, 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 remises. Por eso, ya está concedido el 26 de abril, perdón, el 27 de abril, en la cuarta sesión, ahí habría concedido, vos bien, pero para la cámara de taxis. No, nosotros, esto es choferes de remises. Pasa directamente por nota. Así que si usted me lo remite, lo presentamos ahora, no es necesario que sea en boche. Salvo que quieran acompañarlo como proyecto de resolución, pero no va. ¿Cómo lo presenta usted? ¿Como proyecto de resolución? Como una nota. Como una nota nomás. Ah, bueno. El presente, pasé la A que nosotros lo tomamos, le vamos a recibir. Concejal Gaitán. Yo diría una cosa, que para tener mejor evaluación sobre lo que dice la gente, porque nosotros no tenemos derecho a repreguntar ahí en las exposiciones, en una de esas sería conveniente la misma fecha para los dos, entonces entra uno, otro, escuchamos. ¿Cómo, disculpe? Es decir, la misma fecha para los dos, para que no haya una superposición. Yo sé que hay enfrentamientos internos ahí, pero bueno. Otra tarde que no, porque si no vamos a terminar. Se puede llegar a superponer los espacios de la palabra. Hacemos uno, diez minutos. Pero si es un espacio de palabra, señora Presidenta. ¿Sabe lo difícil que es mantener los espacios de palabra acá con 15 nada más? Imagínese si lo tenemos acá todos juntos. No, se van a aportar bien los muchachos, pero cada uno quiere tener su prioridad y su espacio propio y la voz y la opinión ciudadana sería mucho mejor, pero si no se van a repreguntar entre ellos. Son fuentes laborales y eso siempre tiene un tema muy sencillo. Usted lo entiende mejor que yo. Concejal Cáceres, tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Antes de pasar al siguiente punto del temario, me gustaría hacer un pequeño análisis de esta larga sesión que hemos tenido el día de hoy y que creo que algunos puntos aislados habría que empezar a unificar porque al principio de la sesión empezamos hablando del funcionario Eduardo López Segura y la forma en que se dirigió a uno de nuestros colegas y compañeros, el concejal Ríos, o la forma en que se comunica públicamente en sus perfiles de redes sociales y manifiesta tener una interna con otros funcionarios del Ejecutivo Municipal. Después en el transcurso de la sesión empezamos a hablar sobre denuncias de funcionarios como el director de la planta de residuos, luego seguimos con denuncias sobre otros funcionarios como el director de habilitaciones, después otros pedidos de informe que presentaba la concejal Cora sobre la falta de resguardo que hubo sobre una manifestación popular y la negligencia que existió sobre los responsables de esa área. Creo que si empezamos a unificar criterios, estos son síntomas que deberían encender una alarma en el Ejecutivo Municipal, que en el conjunto deberían empezar a tener respuesta no sólo judiciales como bien decía el Presidente de la bancada oficialista González que seguramente algunos de estos hechos tendrán su réplica en la justicia, pero también necesitan una respuesta política, una respuesta institucional que no la estamos encontrando dentro del bloque oficialista en este recinto, que los vecinos y nosotros mismos también necesitamos este tipo de respuesta porque estamos viendo que se van sumando hechos, hechos concretos, hechos que sucedieron que a diferencia de la opinión del concejal González que manifiesta que puede haber alguna cuestión periodística de por medio, pero teníamos testigos irresponsables como el Secretario Amaya que se lastima que se acaba de retirar, que ha sido testigo de algunos de estos hechos que no estamos hablando sobre meros testimonios periodísticos, sino que son hechos concretos que sabemos que existieron y que no están teniendo una respuesta y que si los empezamos a sumar y que si los empezamos a ver en un contexto grupal de todo lo que viene sucediendo y hechos que se vienen aconteciendo en el municipio merecen tener una respuesta grupal de todo esto y no la estamos consiguiendo dentro de este honorable Consejo Deliberante y sería bueno que el bloque Cambiemos haga una autocrítica sobre esto y tengamos respuestas no solo políticas sino también institucionales, más allá de que algunos casos seguramente tendrán una réplica judicial. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Cáceres. Tiene la palabra la concejal Llanes. No, nada más que después del resumen que nos hizo el concejal, aclararle que tenemos memoria sobre todo a corto plazo, que no necesitamos que nos vuelvan a decir porque escuchamos atentamente, pedir que podamos seguir con el orden del día, que después podemos debatir esas cosas en el pasillo porque ya lo hablamos de hecho en su momento y que podamos seguir trabajando porque me parece que es eso para lo que estamos acá, muchas gracias. Gracias, señora Presidenta. Gracias. La presentación de estos proyectos en Boche, porque según tengo entendido yo en la práctica legislativa, el proyecto en Boche es para cuestiones muy extraordinarias, digamos, entonces por ahí se presentan y bueno, se dan curso. De todas maneras me da la impresión que nosotros tenemos que dinamizar el debate porque nosotros votamos negativamente estos pedidos de aclaración, de repudio, además porque evidentemente son hechos que nosotros tenemos que emitir juicios de valor y justamente para esta situación no estamos aquí. Entonces, a mí que vengan los funcionarios y esas cosas a darnos explicaciones acá, a mí me parece completamente válido. Pero nosotros no podemos emitir juicios de valor absoluto porque no podemos, no tenemos. Es decir, estas cuestiones que hacen a la violencia y todo ese tipo de cuestiones que han salido en medio, fíjate, fíjese usted que incluso los medios lo toman en potencial porque no lo pueden demostrar, sería, habría, qué sé yo. Entonces, así a manera de reflexión y haciendo un poquito de uso de también la reflexión que hizo el concejal David Cáceres, digo de que nos tenemos que allanar en el sistema nuestro nuestro para poder evitar discusiones que no llevan a nada, a decir sistemáticamente que sí o que no, pero no analizar consensudamente el temario que se propone en cada una de las reuniones. Por eso, a manera de reflexión también como hizo David, digamos porque, bueno, los votos son los que mandan siempre y bueno, cada uno tiene lo suyo. Pero me parece que estamos dilatando un montón de cosas sin resultado y eso me parece que es estéril, entonces estaríamos perdiendo un poco el tiempo aquí. Muchas gracias. Consejal Cáceres. Gracias, señora Presidenta. Primero, me alegra que a la consejal Cháñez le funcione el parietal derecho, pero yo no tengo que por qué hablar de estas cuestiones en los pasillos, a mí me gustaría una respuesta política e institucional sobre estos temas porque así como somos respetuosos la voluntad popular, la voluntad popular y la ciudadanía también necesita respuestas sobre estos acontecimientos, que sobre lo que dice Gaitán, la verdad que lo celebro que él tenga esta opinión, pero tampoco son supuestos porque teníamos un testigo de un hecho aquí delante de nosotros que manifestó, hizo pública lo que él vio y lo que él narró, o sea que nosotros como ciudadanos también y como representantes de la ciudadanía y de ese voto popular necesitamos respuesta porque ellos se sometieron a elecciones y ganaron y tienen la responsabilidad de dar cuentas de las cosas que realizan porque nos modifican la vida diariamente, entonces no tenemos que por qué hablar estas cosas en los pasillos y hasta el día de hoy y todo el transcurso del año pasado jamás hemos recibido respuesta en este Consejo Deliberante más allá de las reiteradas preguntas y repreguntas, siempre hemos encontrado el silencio, por eso la insistencia y por eso la enumeración de varios hechos que se han ido aconteciendo en este último tiempo. Muchísimas gracias señora Presidenta. Ah, Ríos. Sí, señora Presidenta. La verdad que lo he escuchado al amigo Gaitán y hay cosas que me preocupan porque en realidad decir que debemos reducir el trabajo, que los proyectos de Jimboche, la verdad que cuando más proyectos de Jimboche ingresen, cuando más medidas presentemos que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de los paranaenses, bienvenido, para eso nos han elegido y para eso nos pagan. Nosotros sesionamos cada 15 días acá y cuando, si tenemos que estar el día entero y eso tiene que ver con tratar y sancionar medidas que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de los paranaenses, creo que bienvenido sea. Y lo otro que también me preocupa es no podemos emitir juicio de valor, las personas tenemos un cúmulo de identidades ideológicas, políticas, religiosas, que necesariamente nos obligan a tomar un posicionamiento frente a determinadas consulturas y eso es lo que estamos haciendo. Y creo que podemos discutir si a la luz de ese cúmulo de ideología, de identificaciones que tenemos, lo que nos dicen nosotros está bien o está mal, pero cada uno tiene derecho de emitir esa opinión. Y vuelvo a decir, el compañero Cáceres hace una reflexión sobre lo que él entiende es un síntoma de la gestión. Ahora, creo que bienvenido y será de ahí en más a quienes van dirigidos si lo toman como válido o no lo toman como válido. Ahora creo que es bienvenido y se hace en el ámbito de esa construcción de la democracia, de la pluralidad de idea y del opinar, que creo que es lo que nos va a permitir subsanar los diferentes problemas. Ahora, yo considero que nosotros estamos acá para emitir juicio de valor, porque tenemos un posicionamiento ante la sociedad y una obligación ante la sociedad. Ahora, eso lo hacemos con seriedad, con objetividad, pero fundamentalmente con argumentos válidos. Ahora, y discutamos los argumentos y bueno, nos pondremos de acuerdo o no, pero lo hacemos desde esa perspectiva y siempre por la propositiva, tratando de dar lo mejor en función de los intereses para la iniciativa. Nada más, señor. Muchas gracias. Disculpen, tengo un temita. Concejal, primero, ya está por terminado. Fue una reflexión final que quiso hacer el concejal Cáceres, contestó a la concejal Yanez, lo aclara. Usted también. Sí, yo lo entiendo, pero no está cortando. Usted tiene derecho a réplica. Sí, sí. Con referencia a lo que dijo Quique, que no... Que bueno, son justamente lo que yo expresaba que eran juicios de valor absolutos y creo que no lo son, pero bueno, es una opinión, no es que uno quiera cortar ni mucho menos. Y lo otro, la reglamentación de los proyectos de invoche, digo, y esto es uso bastante común dentro de los ámbitos, esto es para poder trabajarlo, porque a veces uno en invoche no alcanza a analizar todas las cosas. Entonces, por ahí se presentan, te digo más, por ahí se piden, le digo más, se piden sobre tabla los tratamientos de los proyectos de invoche, que son los proyectos urgentísimos. Yo simplemente quería aportar, en mi opinión, una técnica simplemente, no por... Al contrario, la concejal Cora, que con todo, creo que con todo su trabajo y esmero, pide algo que pasó el 8, yo creo que podría haber hecho la presentación en tiempo, pero bueno, emito juicio de tiempo, que tal vez la concejal se vio en la obligación o se vio en la necesidad de presentarlo invoche hoy, pero me parece que pudo haber habido un poco de tiempo, sin tomar el valor sobre el proyecto que ella tiene o ese pedido de informe que presentó Cora sobre el tema de la marcha del 8, esas cosas. ¿Cómo, querida? No, creo que no podemos dialogar, pero de todas maneras... Igualmente, con respecto al pedido de informe de la concejal Cora, que tengo como 5 pedidos de aclaraciones y capaz yo no interprete, me pidió aclarar una aclaración el concejal González, capaz yo interprete equivocadamente, vino el concejal Díaz y hizo un pedido, Lendaro también está haciendo un pedido, lo cual también es una responsabilidad de secretario y prosecretario, pues somos encargados de contar los votos, no la suscripta. Sin perjuicio, lo cual yo estoy segura que conté bien, ustedes tuvieron para el pedido de informe en el artículo 55, creo que eso es a lo que se refiere el concejal, es la mayoría de los presentes. El concejal Gainza ya no estaba en el recinto y creo que tampoco estaba en ese momento el concejal Gaitán. Bajo esas premisas, todo este sector votó a favor del pedido de informe, por tanto llegaba a la mayoría simple. ¿Sí? ¿Cómo? Por favor, usted tiene la palabra el concejal Díaz. No, perdón, quería decir que los pedidos de informe en Boche nosotros no los acompañamos. ¿No qué? No los acompañamos. Los pedidos de informe en Boche no los acompañamos. Nosotros acompañamos los proyectos presentados por el concejal Ríos. Y los firmé. Bueno, entonces tuve un arroyo en el cálculo de los votos. A su vez, los dos secretarios cerraron el cálculo de los votos. A su vez, que es la función del cálculo de los votos, es la función de secretario y prosecretario. ¿Sí? A su vez, el recinto que sería muy imprudente... Esperen un momentito, por favor. Vuelvo a repetir, por más de que se ofenda la concejal Suyani, se ofenda la concejal, el concejal, usted mismo, levanten la mano. Desde ahora, salvo que estén como Bertol y con los penales acá atajando la cosa, yo no voy entonces a contar una votación. Porque esto, no puede ser que tengamos que ver el video en un tema tan delicado como un pedido de informe frente a un accidente laboral donde falleció un empleado municipal, otro está lesionado, y sobre eso, un delay de 40 minutos vengan a decir que no se votó y que por tanto el periodo de informe tiene que ser rechazado, que es lo que me están pidiendo. Bueno, entonces... No, espera, no. Entonces, aclaremos la discusión. El error por parte de esta presidencia, yo creo que lo acaba de subsanar el concejal, me lo acaba de terminar de entender, que seguramente es que al ser invocha el pedido de informe, el secretario consideró que se necesitaban las tres firmas, entonces él no objetó porque eran tres firmas para el acompañamiento de informe y en verdad para el ingreso, el 55 del reglamento establece para el ingreso y acaba de caer en la cuenta, se requiere la mayoría simple. Yo conté mayoría simple, capaz me recontra-requivoqué, lo cual no me parece que sea el momento tanto tiempo después porque volvemos al tema de las desprolijidades. Si es así, y pido, como hemos hecho en una oportunidad por un error de parte del cuerpo, tres votaciones para la rectificación del error, del error de la rectificación, con relación a la... Me gustaría ver la posibilidad, si ya le voy a dar la palabra, de que si el concejal Díaz, que hoy tuve que pedirle que levante la mano porque estaba acá y me estaba votando y después no se lo veía desde acá, dice que no acompañó, y la concejal Fadel dicen que no acompañó en el pedido de informe, por tanto, esos siete votos eran insuficientes por más de que Gainza y Gaitán no hubieran estado, porque para mí es lo que yo vi, encontrar la solución a esto, volvamos a votar. Concejal, me lo están pidiendo y concejal Ríos tiene la palabra. La verdad, señora Presidenta, que me siento abrumado por lo que está pasando acá. En primer lugar, lo que corresponde, sí, sí, evaluaríamos, volver, sería una moción de reconsideración, cosa que nadie le ha pedido. Nadie le ha pedido. Ahora, ¿sabe de qué estamos hablando? Estamos hablando de un hecho lamentable que afecta... Y estamos pidiendo información, porque lo que hacemos es, lo que no ingresa hoy va a ingresar dentro de 15 días. Es decir, creo que si nos aferramos a este tipo de mayorías y minorías para una cuestión que tiene que ver con, de alguna manera... Y vuelvo a decir, yo coincido con la concejal Cora con respecto a tomarse los tiempos necesarios a los efectos de... Porque entendíamos y creíamos que el Ejecutivo era el que, de alguna manera, iba a esclarecer a la opinión pública sobre estos hechos. Ahora, creo que es un acto de responsabilidad. En primer lugar, volver hacia atrás sobre una votación que ya se hizo. Una votación que, de ser así, honestamente, creo que la técnica sería pedir una moción de reconsideración. Y más aún con un hecho de la importancia y las características que es lo que se intenta conocer. Porque si lo que acá, de alguna manera, se pone, si es la comparecencia de la responsable del área, eso no se aprobó. Lo que se aprobó es el ingreso y la tramitación para la posible contestación y el despeje de estas dudas que, de alguna manera... Yo no entiendo, consejal. Yo recibí la queja, no la propuesta de la solución. Recibo la queja, ahora le concedo la palabra. Si yo imputé, cosa que dudo, dos votos, consejal subían y le pido, por favor, que si usted quiere hablar, pida la palabra. Yo recibo la queja. ¿Sí? Los manotazos desde allá atrás, para que no, que todos los consultores externos... Sí. Ahora va a hablar la consejal Cora, que tiene la palabra. Yo considero que es... O le hubiera dejado pasar, políticamente inaceptable que esto pase. Pero como no la dejaron pasar, yo tengo que plantearlo. ¿Sí? Porque si yo estaba en mi error, en un error, lo tengo que dejar. Porque cuando el concejal Canzales me preguntó, yo consideré y contesté. No, el informe pasó. Lo que no pasó fue la interpelación. Lo contesté claramente porque pensé y lo dije de que se había votado válidamente por la mayoría que necesitaba de los presentes esto. El cuestionamiento del concejal Díaz, que no pide la reconsideración, pero sí lo plantea, es que no tenía los 8 votos. Pero es un cuestionamiento que vendría de una persona que considera solamente la mayoría simple con la presencia de todo el cuerpo. Y no se da cuenta que la mayoría simple también se puede dar sin que todos estén presentes. O sea, si vos tenés un voto, si tenés menos gente, va a necesitar menos, no necesitas necesariamente 8. No me ha emocionado. Le voy a dar la palabra a la titular del informe. Pero si volvió a repetir el concejal que él no votó, tiene... Disculpe, disculpe, disculpe. Acá hay dos pozos. Hay un concejal, dos concejales, porque la concejal Fadel dicen lo mismo, que ellos no votaron, lo cual puede llegar a ser un error mío. Aparte de los dos prosecretarios que voy a compartir porque son los que son encargados, y quiero que desde ahora también ellos van a exigir conmigo para que no haya errores, que levanten por favor bien la mano para evitar esto. Y después, cuando haya reclamos, que sean enseguida, porque pasaron... Es un tema muy delicado. Pasaron mucho tiempo para manifestar esto. Y una cosa es hacer una duda, y otra cosa es levantar la mano y hacerse cargo y decir, pido una reconsideración de esta situación. Concejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Lamento que todas estas cuestiones de forma no nos estén pudiendo hacer ver el pedido, los pedidos a dónde iban, qué era lo que se quería. Y yo, si pueden recordar hace 15 minutos atrás cuando tuve el uso de la palabra, insistí en que esto tenía que ver con que había tanta información off the record, que queremos saber por qué es nuestra responsabilidad, porque para eso nos pagan, porque este es nuestro trabajo. Queremos saber cuál es la versión oficial del hecho. Y quiero rectificar algo, al menos la información que tengo hasta hoy a la mañana, el trabajador Hugo está peleando por su vida. Digo, no, no ha fallecido. Dejar en claro eso para transmitir esa tranquilidad, porque estamos hablando ni más ni menos que de trabajadores de nuestra casa. Respecto de los pedidos de informe, si hubo un error de forma, del cual creo que todos nos tenemos que hacer responsables como cuerpo, porque algunos habremos estado más o menos dispersos, por el cual no estuvimos atentos a que se haya pasado esto. Yo solicito la moción de que los informes sigan dentro del temario, que podamos seguir avanzando con la sesión. No veo de mala manera y no creo que haya mala voluntad de no querer responder esto. Disculpe, ellas son miembras del Consejo Durante Estudiantil. Yo las había invitado acá adelante, pero se tienen que ir, por les da vergüenza. Yo las había invitado porque se tienen que aprobar su temario y lamentablemente todas estas cuestiones han dilatado y se tienen que volver a la casa porque los padres la van a matar en cualquier momento. Les pedimos mil disculpas. No sabíamos que iba a devorar tanto toda esta primera etapa. No sé qué decirle. Si quieren decir... ¿Usted me permite, concejal Cora? Sí, por favor. ¿Se quieren acá la palabra? ¿Quieren decir algo? Sentáse. Muchas gracias, concejal. La verdad me parece una vergüenza. Perdonen a todos, pero la verdad me parece una vergüenza. Y menos con temas tan delicados. La verdad, no sé, vergüenza nomás. Porque mismo con si va a un lado o va al otro, creo que todos queremos el mismo fin. Y si va a un lado una cosa o va al otro, me parece que si todos queremos el bien, tenemos que estar seguros de que el otro también quiere el bien para todo el pueblo. Y me parece una vergüenza todo lo que está pasando. Nada más. En verdad, yo quería que se despidiera. Me sorprendió la declaración. Sí. No, las consejeras... Chicas, ustedes se tienen que retirar a sus casas. Por favor. Mil disculpas. Valentina, acompáñalas. Y bueno, después vamos a votar las ordenanzas que son parte del Consejo de Olvidante Estudiantil para la próxima. Mil disculpas. Y bueno, las esperamos para que la próxima vez estén acá. Muchas gracias. Yo pensé que iba a hablar de él. Ahí. Ahí está. Bien. Volviendo y para hacer síntesis, insisto. Dadas las posibilidades y como pasó lo que pasó, solicito la moción de que los proyectos continúen su curso, de que los proyectos formen parte del temario y a su vez tengamos las respuestas que se solicitaron. Insisto en lo mismo, en la voluntad de construcción democrática de todos los bloques que aquí estamos. Si hubo un error, nos haremos responsables todos y cada uno de los que estamos acá por no haberlo percibido con anterioridad respecto de la votación. Pero por otro lado, también me parece que no debemos obviar o no debemos dejar de lado que es una herramienta institucional que tenemos el pedido de informe. Y que no estamos atacando a nadie, no estamos pegándole a nadie, no estamos corriendo a nadie. Hacemos preguntas, nada más. Es una herramienta que tenemos los concejales y sobre todo los concejales de la oposición. Creo que con esa madurez política poder acceder a determinadas respuestas no inviabiliza nuestro trabajo, no ataca a nadie, no ofende a nadie. Ponemos todas nuestras consideraciones y las sometemos al voto de este espacio que confluimos con distintos bloques. Nada más, señora Presidenta, mi moción es que forme parte del temario. Concejal Díaz. Gracias, señora Presidenta. En principio, le hice la observación o le mostré el artículo al prosecretario, a fin de que tenga en cuenta la situación, nada más nosotros no pedí la reconsideración. Pero, digamos, yo no sabía que usted había tenido en cuenta como que nosotros habíamos votado. Nosotros con la concejale Fader no votamos ninguno de los dos pedidos de informe. Y hay una cuestión normativa, que más allá de la cuestión de fondo, que consideramos que se debe respetar. Puede ser error u omisión nuestra, sí. Lo asumimos, reconocemos, creo que todos los concejales lo asumimos. Y para eso también están los asesores que a veces nos brindan la información en el momento o nos sugieren situaciones de momento que a veces se nos pasa. Como, por ejemplo, cuando se pone a conversar, digamos, y por ahí nos podemos distraer. Entonces, creo que no es tampoco aludible, digamos, la omisión de quienes por ahí podemos habernos, se puede haber pasado la violación a un artículo del reglamento. En definitiva, esa es la cuestión de fondo. O sea, nosotros creemos que si no acompañamos el informe, no comprende nuestro voto, el voto de la mayoría. Esa fue la observación. Ni siquiera pedí la consideración. Le comenté a Daniel justamente ese tema para que él, con la experiencia, pudiera también volcar su conocimiento. ¿Qué no se entiende? ¿No es cierto? Yo no creo que sea una vergüenza esto. Esto simplemente fue un error, una omisión de nosotros, todos los concejales, porque en todo caso fuimos todos los que cometimos el error. Y de cualquier manera, lo que plantea la concejal Cora, no lo considero desacertado, pero esos pedidos de informe se podían haber presentado también como proyecto normal como lo presentamos todos nosotros. Yo presenté tres proyectos de informe y salvo el compañero Ríos, los concejales del Frente para la Victoria no me acompañaron. O sea, yo no estoy reclamándole a ellos y ellos están reclamando. Digamos, vamos a tratar de ser justos. Nada más. Gracias. Espera un momentito. Gracias. Gracias. Bien. Señores concejales, por favor, vamos a retomar. Me estaba diciendo la titular de la dirección de diarios y actas que efectivamente el error por parte de esta presidencia fue haber omitido el artículo 55 del reglamento que exige que para los pedidos de informe, cuando no están dentro del temario, se requiere la mayoría de los votos para ingresarlo. No alcanza con las tres firmas. Yo lo entiendo. Esto es un reclamo que es como hablábamos el otro día con el doctor Devinar. Es la nulidad por la nulidad misma. Pasaron 20 minutos, nadie dijo nada, estaba adentro. Che, mirá que no cumplieron con este coso. Acá hay que formalizar los planteos. Consejo al Río Díaz, usted que fue el que le avisa, usted es garante también de la legalidad. Entonces, si tiene una reconsideración para hacer, es usted el que lo tiene que plantear. No es solamente que vienen sus asesores, asesoran a usted para mejorar el crecimiento de la legislatura. No para venir a hablar con el prosecretario que está para asesorarme a mí, no para estar con usted. Para eso usted tiene asesor. Entonces, usted le manda las matos y me dice, señor Presidenta, según me está manifestando, voy a pedir que se reconsidere esto que usted hizo porque está mal votado. Y yo voy a aceptar el error y le voy a decir que tiene razón. O no, veremos. Pero en el momento es distinto. Lo que no se hizo, que se manifestó en un tema tan delicado y habiendo cuestiones como colegas, por izquierda, o sea, como comentario, y no queriendo aportar una solución, sino yo te aviso nomás, les pido por favor que no lo hagan. Acá, a la presidencia, no lo hacen, no lo hagan en una sesión. El yo te aviso, no. Si tienen algo para plantear, se emociona. Si quieren solucionar un problema, plantean la solución. Pero solo plantear el problema sin decir cuál es la solución, no corresponde a la función pública que todos ejercemos. ¿Sí? Entonces, alguien va a plantear la... Ya hubo conmociones, concejal, ya está. Usted hizo un comentario, nosotros le respondemos el comentario. Advertimos después de una mega consulta de que hubo un error por parte de esta presidencia o por lo menos quedó oculto porque yo entendí algo que no debería haber correspondido. En ese criterio, tengo una moción por parte de la concejal autora del proyecto de mantenerlo. ¿Tengo alguna moción por parte suya de que se reconsidere ese ingreso? Bueno, pedimos la reconciliación, pero además, repito, yo empecé hablando y reconociendo el error. El error en la actuación y el error por ese desconocimiento o infortunio, digamos, con respecto al articulado. Es decir, creo que está de bien que cuando nos equivocamos lo reconocemos. No, no, no. Está bien la observación. Acá hay una sesión, no es un club de amigos. Usted ve un error, levanta la mano y dice, mire, quiero hacer una moción de reconsideración. Bueno, por eso, señora Presidenta, a eso estamos hablando, de eso estamos hablando justamente. Error u omisión. Ya está. O sea, ya quedó comprendido lo que usted dijo. Yo entiendo. Y por eso pedí la disculpa del caso y ya está. Necesito, ya está, espere, concejal Sosa. Necesito pretensiones. Ya tengo un planteo. Concejal González. Sí, señora Presidenta. Esto realmente lo queremos resolver. Nosotros habíamos, yo pregunté, cuando usted manifestó, habíamos advertido, pero nos parecía que no tenía sentido la atención un poco lo que había planteado Estefanía, que era un pedido. Y tal es así que lo comenté informalmente con el Conte Carrío, que, digamos, la interpelación era lo que no había pasado y que el pedido de informes pasaba. Si usted quiere que formalmente lo resolvamos, está el pedido de reconsideración de él, lo votamos, nosotros vamos a acompañar para que el papá se le pedía el informe y queremos que lo zanjamos rápidamente. Me alegro. Sin perjuicio de lo cual ustedes vieron que se terminaron yendo las chicas, que hacemos papelón, un tema tan delicado. La verdad que tratemos de ser, si somos formales para contar los votos, somos formales para plantear los errores también. Es por medio de emoción y no por atrás, por atrás, por atrás. Y en ese momento, por pasado ese momento, ya se considera en algún sentido validado. Se pone, reconsidera el cuerpo del ingreso al temario y la remisión a la comisión del proyecto de pedido de informe presentado por la concejal Cora, hizo dos, el que tiene que ver con el accidente. ¿Sí? Cuando tiene el número de expediente. Necesito mayoría simple. Se pone en consideración del cuerpo. No, no, no. Sí, concejal Río. Concejal Río tiene la palabra. En realidad, lo que se está haciendo es, de acuerdo a si entiendo la postura del presidente del bloque de Cambiemos, es atento a este planteo del concejal Díaz, que pide la reconsideración y hay un planteo de la concejal Cora de sostener el ingreso, planteamos la reconsideración, y si no, planteamos precisamente el sostenimiento y la moción de Cora. Claro, estamos tratando de sanear el error. ¿Qué hacemos? Que solamente advirtió... Pero, señora presidenta, el concejal, el concejal, el presidente, el concejal, el presidente, el concejal, el presidente, el concejal, el presidente de la bancada oficialista, acaba de decir que acompañan el ingreso, es decir que tiene mayoría, la reconsideración no existe. No, no, escúcheme, le tengo que votar a mí, el concejal Díaz, me está planteando algo. La concejal... Eso, temario, que quedara como estaba. Votemos eso y ya está. No, tengo el pedido del concejal otro. Pero esa vino después, resolvamos con esta. No. Pero por eso mismo, votemos y ya está, no podemos... Por eso, pero son lo mismo, concejal... Chicas, concejales, por favor, escuchen. Es lo mismo. Lo que estamos haciendo es sanear una situación que plantea el concejal Díaz de que hubo un error. Fuera de tiempo, todo lo que vos quieras, pero estuvo. Entonces, usted lo pide que se mantenga la situación y él pide que se reconsidere. No la votación, ¿sí? Entonces, yo tengo que ponerla a pie de todo para que quede claro. Uno es el ingreso del informe y dos es la interpelación de la secretaria. ¿Sí? Entonces, porque son dos cosas. Uno puede quedar ahora porque queremos subsanar que la interpelación le dé lugar. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que ser cuidadosa con eso. Bueno, ya los... No, no pasó, porque estamos reconsidrando justamente el tótum del informe. Entonces, si yo tengo que considerar todo el informe en sus partes y yo pensé y le fundé al concejal González ante su duda. Mire, no se hizo lugar a la interpelación, pero sí al ingreso del informe. Y ahora me dicen, no, al ingreso del informe tampoco. Bueno, vamos a reingresar el informe. Bueno, pero pará, vamos a votar por separado, porque si reingresamos el informe y empezamos de cero, también ingresa la interpelación. ¿Se entiende? Y a la misma mayoría para ambos. Bueno, ¿está claro? Entonces, haciendo lugar a esta situación, solicito, se vote el ingreso al temario, y por dentro del día, del proyecto en voce de informe solicitado por el accidente por la concejal Cora. No, no, lo suyo, concejal Díaz y concejal Fader es tremendo, porque votan a favor. Se aprueba. Se pone en consideración del cuerpo la interpelación de la concejal, de la secretaria, que está en el informe pedido. No se aprueba, se rechaza. ¿Está claro? ¿Estamos bien? Viviana, está saneado. Fantástico. No, no, era ese solo el que está en cuestionamiento. Se da curso. Sí, concejal Díaz. Señora, señora Presidenta, yo no sé por qué sus expresiones. Nosotros justamente, poniéndonos de acuerdo al cuerpo entero, acompañamos el informe para mostrar una coherencia, no es para que haga una apreciación con respecto a nuestra decisión. Y falta el otro informe también. Gracias. Sí, concejal Hernández. Cuando se trató... Gracias, concejal Hernández. Era usted, yo pensé que era el concejal Gaitán. Estaba el concejal Gaitán y usted. Por eso necesito hacer esta apreciación ahora, basado en las publicaciones del testimonio de uno de los accidentados, que es Emiliano Troncoso, que en el 9 de ahora, en su momento, declaró que fue un accidente y no hubo una negligencia. O sea... O sea... Pero eran alrededor de 9 o 10 preguntas, es, démonos el marco frente a una versión oficial y frente a tanto off the record que incluye esa versión, y yo no la niego ni la desmiento ni nada. Lo que digo es, una versión oficial, nada más. Entonces, no me parece que tengamos que caer en esta instancia chicanera donde usted me lee a una entrevista. Hice un trabajo de campo muy importante para llegar a plantear las mejores preguntas, para hacer el mejor pedido de informe posible. No desconozco ni desmiento ninguna de las palabras de los testimonios, para nada. Lo único que estoy pidiendo, concejal, es una versión oficial que pueda responder las preguntas que hago. Nada más. Pero perfecto, yo lo que le quiero aclarar... Me parece que es innecesario lo que hace, nada más. Es innecesario. Esa lectura es innecesaria. No, usted me parece que la falta de respeto, cuando el uso de la palabra, que no solo se ponga a debatir y a hacer el criterio que a usted se le ocurra. Yo lo que hice en manifestación fue que no estuve presente, cuando vi de qué se trataba el tema, quise expresar lo que en su momento, oportunamente, había escuchado como testimonio de una persona afectada. Por eso, no le voy a permitir, bajo ningún punto de vista, que usted interprete como chicana o como se le ocurra. Concejales, por favor. Estamos de acuerdo. Este planteo que hizo el concejal Díaz, se resolvió. Es más, acompañó con la concejal Fadel el pedido. Así que ya no hay más dudas de que el pedido está hecho y que el trabajo, lo que se está buscando inicialmente, es la comunicación oficial. Es lo que se está pidiendo. O sea, más allá de todo lo que está... Es la comunicación oficial. Es la única voz que vale. Es la del Ejecutivo. Es la única voz que están queriendo conocer y que tienen todo a conocer y ya está. O sea, el resto de las cosas... Y sin hablar sobre el prestigio de esto de los medios. Pero todo es lo que está buscando en la comunicación oficial. Que se va a responder el día que se responda, digamos. Va a ser según cómo estén las situaciones en ese momento. ¿Podemos avanzar? Sí, concejal Fadel, tiene la palabra. Usted hace mención que no entiende por qué acompañamos. Si hubo un error, se admiten de todos y está bueno también subsanarlo entre todos. Porque de eso creo que se trata a veces desde un cuerpo. Si hubo un error que a usted se le pasó, que consideró que nosotros acompañamos, pero no. Tampoco es con la mala intención ahora de que nosotros acompañamos por acompañar o que no sabemos lo que acompañamos. Se acompañó para subsanar esto. Me parece que está bueno que si uno se equivoca, también después subsanar el error entre todos. Yo quiero aclarar algo. Capaz no sé si qué están interpretando ustedes. Todos nos equivocamos. La actitud que asumimos frente al error es que no hay diferencia. El tema que acá, más allá de todo, era un tema demasiado delicado para tomarlo y generar esto cuando finalmente, aunque yo haya considerado que ustedes votaron y no votaron, después van a votar igual. Entonces, era solamente volver para atrás toda una sesión para generar más diputas y más manoseo de una situación para volver a ratificar que lo que se hizo no cambia. El informe se pidió y la interpelación no se hizo lugar. O sea, no modificó nada más que pasar un papelón frente a las mismas del Consejo de Levantes Estudiantil y demorar a todo el mundo más tiempo acá. Entonces, por ahí... No están de acuerdo. Si quieren explicarlo, yo ya no sé qué decirles. Yo la verdad que no sé qué decirles porque... Sí, concejal, tiene la palabra. Señora Presidenta, cualquiera se puede equivocar. O sea, ¿podemos equivocarnos y remediar el error? O sea, no entiendo. ¿Por qué tenemos que ser una vergüenza? Yo no me considero que seamos una vergüenza. Yo no se lo dije, lo dijo la miembro del Consejo de Levantes Estudiantil. Yo pensé que iba a despedirse nomás y terminó. Cualquiera se puede equivocar y subsanar el error, que es lo más importante subsanarlo. Y decirme que equivoqué, que eso es importante también. Concejal, corre. Señora Presidenta, frente a todo lo que pasó, simplemente para que no haya malentendidos, para que nadie quede con confusiones, reitero, los 8 puntos del cuestionario, que quedan solamente en 7. Ya sé que está votado, ya sé que está votado, pero quiero ser clara en algo. Pasamos, fuimos, vinimos, quiero dejar en claro las 7 preguntas, porque al lugar de lo que usted comentó, no tenía nada que ver con este pedido de informe. Por eso necesito aclararlo. Bueno, consejal Cora, tenemos que avanzar. Ya tiene el informe, ya se aprobó. Explicar cosas para quienes no quieren... Yo lo entiendo, pero el que no quiere entender... Cansa, señora Presidenta, cansa que nos escuche. Pero el que no quiere entender, no entiende. El que no quiere entender, no entiende. Esto va para todos. Y el que quiere entender, puede interpretar de que acá hubo mucha buena fe de parte del que pide informe, del que no lo pide, y cada uno se vota acá de acuerdo a las decisiones que ustedes toman. El pedido de informe se le dio lugar. Y para poder sanear la vocación de contralor y verificación de las formalidades, fuera extemporáneamente del Frente Unar Renovador, acompañó y saneó el Frente Cambiemos, algo que originariamente usted no tuvo, que es la compañía del Frente Cambiemos. Lo cual demuestra de parte del Frente Cambiemos una intención clara de querer también formalizar o darle la altura que esta situación merece. Ya está. O sea, me parece que ya está. Lo que ellos querían sanear es que quede bien en claro que la interpelación no tenía lugar. Después de esto, creo que como vuelvo a plantear el punto, el señor Lendaro es el secretario de la Presidencia del Consejo Liberante y mientras está en sesión está para nosotros. Si algún miembro del Consejo Liberante no asesores, los asesores no ingresan acá y los miembros del Consejo Liberante si necesitan algo levantan la mano y le piden a viva voz. Fuera de eso, no hay comentarios off the record acá. Porque si no, generan esta dilación y todos tenemos cosas también importantes para hacer, tanto como estar acá, tratamiento de otras obligaciones y estamos demorándonos innecesariamente porque resumimos el mismo resultado. ¿Podemos continuar? Secretario. Tratamiento de los anteproyectos presentados y aprobados por el Consejo Liberante Estudiantil. Expediente 982, Escuela Secundaria Nº 3, Bazán y Bustos, remite anteproyectos solicitando mejorar las condiciones de los colectivos en nuestra ciudad para las personas con capacidades diferentes. Pasa la Comisión de Servicios Públicos. Espera un momentito por secretario, está una de las alumnas del Paraná High School acá que nos está esperando, que fue parte del concejal estudiantil del Consejo Liberante del año pasado, cuyos proyectos son los que vamos a tratar ahora. Así que, por favor, te pido que saludes. Yo no les voy a tomar un micrófono a usted. Muchas gracias. Expediente 983, Escuela Privada Integral Nº 10, Melvin Jones, remite anteproyecto solicitando concientizar sobre el derecho de inserción laboral de las personas con discapacidad. Pasa la Comisión de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades. Expediente 984, Escuela Secundaria D-173, Braulio Pérez Marcio, remite anteproyecto solicitando la construcción de baños públicos en la Plaza Primero de Mayo de nuestra ciudad. Este es el proyecto de las chicas que se fueron recién, la Escuela Adventista. Pasa la Comisión de Obras Públicas, Servicios Públicos. Expediente 985, Escuela Nº 16 del Centenario, remite anteproyecto solicitando establecer nuevos espacios físicos para personas con discapacidades diferentes. Pasa a la Comisión de Equidad, Igualdad de Oportunidades y Obras Públicas. Expediente 986, Escuela Secundaria Nº 28, Nuestra Señora de Guadalupe, remite anteproyecto solicitando se dicten cursos de lengua de señas en el SIC de la Floresta. Pasa a la Comisión de Equidad, Igualdad de Oportunidades y a la Comisión de Cultura. Expediente 987, Escuela Privada D-170 del CAE, remite anteproyecto solicitando se establezcan salas de primeros auxilios y atención de urgencias médicas en locales bailables, salones de fiesta o cualquier otro tipo de espacio privado destinado a la organización de eventos festivos y o culturales. Pasa a la Comisión de Salud, Legislación y Interpretación. Expediente 989, Escuela Privada Paraná High School D-182, remite anteproyecto solicitando la instalación de cambiadores de bebés en los sanitarios masculinos de nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Equidad de Género, Igualdad de Oportunidades. Expediente 990, Escuela Instituto Siglo XXI, remite anteproyecto proponiendo participar del Consejo Deliberante Estudiantil a alumnos de los establecimientos de educación secundaria, cualquiera sea su modalidad, siempre y cuando no sean mayores de 19 años y conservan la situación de alumnos regulares durante el ciclo lectivo vigente. Pasa a la Comisión de Legislación y Interpretación. Expediente 991, Escuela D-35, Instituto Privado Las Halles, remite anteproyecto proponiendo establecer una feria de carreras universitarias de la ciudad de Paraná. Pasa a la Comisión de Cultura. Expediente 992, Escuela Secundaria Nº 14, Paracao, remite anteproyecto creando en el ámbito del honor del Consejo Deliberante de la ciudad de Paraná el plan de mediación en las escuelas de Paraná. Pasa a la Comisión de Cultura. Expediente 993, Escuela Nº 37, Manuel Belgrano, remite anteproyecto estableciendo la creación de un punto limpio permanente en la Plaza de las Mujeres Centrarrianas de nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Medio Ambiente. Un aplauso para los chicos del Consejo Deliberante Estudiantil que nos están viendo y nos pidimos mil disculpas. Y mucha suerte con el proyecto de comisión. Proyectos de ordenanza para tratamiento según artículo 64 y 65 del Reglamento para el Régimen Interno de HCD, decreto 142. Concejal González, tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Es para mocionar sin omitir la lectura y pasar archivo en totalidad de los expedientes. Se acompañan la moción la concejal Sosa y la concejal Suyani. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de la lectura salvo el expediente y el paso de archivo de los 5 proyectos que ya vencidos. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Expedientes 232, 454, 470, 476 y 496. Se archiva. Proyectos de ordenanza para tratamiento según artículo 64 y 65 del Reglamento para el Régimen Interno de HCD, número 142, con plazo vencido de 60 días. Concejal Fadel, tiene la palabra. Sí, disculpe. Es para mocionar su lectura solamente la enumeración. Se acompaña la moción, concejal Sosa, concejal Díaz. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura salvo el número de expediente, se aprueba por unanimidad de los presentes. Expediente 513. Se archiva. Expediente 681. Concejal Hernández. Prórroga. Se pone en consideración del cuerpo la solicitud de prórroga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se aprueba. Expediente 700. Vuelve a la comisión de legislación. Expediente 700. Concejal Salazar. Prórroga. Se pone en consideración del cuerpo la solicitud de prórroga. Se aprueba. Vuelve a la comisión. Expediente 746. Concejal Sosa. Se pone en consideración del cuerpo la prórroga del expediente 746. Se aprueba. Vuelve a la comisión. Expediente 757. Concejal Fadel. Prórroga. Se pone en consideración del cuerpo la solicitud de prórroga. Planteado por el concejal Fadel. Se aprueba. Vamos a ver. Proyectos archivados con plazo vencido de 60 días. Señor, artículo 67. Reglamento interno para HCD, número 142. Concejal Sosa tiene la palabra. Concejal Sosa tiene la palabra. Sí, para omitir la lectura, señora... Acompañen. Acompañen la moción. En realidad, que tiene que ver con el expediente, el primer expediente, el 741. Lamento... El micrófono. El micrófono. El expediente... Pasa... Sí. Ahí está. Quiero hacer una referencia con respecto a esto. Lamento, lamento que este expediente... ¿Cuál? El 142... El 741, perdón, de la Comisión de Servicios Públicos, pase archivo sin siquiera haber sido tratado en la comisión. Porque tiene que ver precisamente con un pedido de los vecinos sobre el plan de... Lo que tiene que ver los residuos sólidos urbanos en la ciudad, podría instalar contenedores. Y lamento, ¿no? Porque me hubiera gustado por lo menos saber los pormenores por los cuales no se puede aplicar esto y cuáles fueron los motivos que hoy lo mandan archivos. No fue tratado en la Comisión de Servicios Públicos. Igualmente no es algo que nosotros decidamos, sino es algo que decían ustedes. Si no lo tratan en comisión por una cantidad de tiempo, se archiva se puede volver a presentar. O sea que yo también puedo acompañar su lamento, pero lo importante es que se reúnan en la comisión y por ahí hacer el lobby y seguirlo. Esto no tiene más vueltas, ya se pasó el plazo, no podemos pedir la prórroga. Ya se cayó. El concejal Ríos tiene la palabra. Para volverlo a tratar, teníamos que pedir el desarchivo. Pues no es algo que creo que se podría haber obviado. Y si lo vuelvo a presentar directamente. Nosotros no lo vamos a archivar, sino que lo vuelvo a presentar. El tema es que tiene que ser tratado, o sea, el autor del proyecto es usted. O sea, va a tener que... Sigan los expedientes propios en las comisiones ajenas. No queda, me parece que es la moraleja del evento. Acompañen la moción de la concejal Sosa de la omisión de lectura, salvo el expediente, la concejal Suyana y la concejal Yane. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura. Se aprueba por mayoría. Expedientes 741, 750, 752 y 756. Se archivan. Orden del día. Sí, señora Presidenta. Simplemente como omitimos la lectura, quiero decir que el expediente número 752 de mi autoría, que es archiva, es el que instaba la conformación de la comisión para conformar el presupuesto participativo y que no solo no se llevó adelante el año pasado incumpliendo la norma 9040, sino que este año lo vamos a volver a pedir. Insisto en esto porque no se conformó la comisión, este proyecto cae del archivo y nunca se convocó a presupuesto participativo. Me parece que es importante mencionarlo. Si no pasa como que no hubiese pasado nada. Gracias, señora Presidenta. De nada. Yo tengo y se los puedo pasar y está a disposición el listado de asistencia a comisiones. Quizás esas son cosas que tienen que rever. Sí. Orden del día. Sí, pues Lendar va a leer la frase, los números y el secretario va a decirnos cuántos votos necesitamos. El tratamiento de los proyectos, el reservado tratamiento se está hablando en el día de la presente sesión. Expediente 63 del 2007 B6-D6. Decreto. Proyecto de decreto presentado por los concejales Zubiani y Gainza, declarando de interés social, cultural y educativo, la jornada de sensibilización, prostitución, explotación sexual, y trata de personas organizada por la Asociación Civil Red Alerta, el 21 de marzo en el marco del mes de la mujer. Se pone en consideración del cuerpo la declaración de interés. Se aprueba por unanimidad los presentes. Expediente HCD número 81 del 2017 B7-7. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Zubiani y González, ratificando el decreto del Departamento Ejecutivo Municipal número 2991, de fecha 30 de diciembre del 2014, referido al boleto de compra-venta celebrado entre la ex Presidente Municipal y las señoras Ana y Susana Romero, del inmueble ubicado en calle Juan Báez 3135, destinado a la disposición final de residuos sólidos urbanos, conforme ordenanza 9086. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Se aprueba por unanimidad los presentes. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Artículo primero, ratifico. Concejal Zubiani. La omisión de lectura solamente por artículo. Acompañan la moción, concejal Sosa, concejal Yáñez. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura. Por favor, si pueden ser levantar sus manos. Se aprueba por unanimidad los presentes. Artículo primero. Artículo primero, se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad los presentes. Artículo segundo. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad los presentes. Artículo tercero, deformo. Queda por sancionada la ordenanza que ratifica la ordenanza ratificando el boleto de compraventa expediente 8117. A continuación se pasa al tratamiento en forma conjunta de los expedientes que se decidieron unificar, que son los números 91 y 104 del corriente año, presentados respectivamente por el concejal Bertoli y por la concejal Acevedo, referido a declarar de interés deportivo y turístico la cuarta fiesta provincial del pescador deportivo a realizarse los días 24, 25 y 26 de marzo en el Club de Pescadores y Náuticos de nuestra ciudad. Tenemos dos expedientes, dos redacciones diferentes del artículo primero. Pongo en consideración del cuerpo, pero necesitamos seleccionar una. Pongo en consideración del cuerpo el proyecto de decreto de declaración de interés. Por favor, si siguen votar. Se aprueba. Por unanimidad. Como es un decreto, no hay en general en particular, pero el secretario por secretaria se van a ver los dos formatos y me dicen cuál queda, porque es el que tenemos que decir. Una diferencia es que el proyecto del concejal Bertoli tiene dos artículos, el segundo, el primero es prácticamente igual, el segundo dice remítase una copia de la misma, o sea, de la creación de interés al Club de Pescadores. Eso no está en el otro proyecto. Pero después en los dos, es declararse de interés, leo el de la concejal Acevedo, declararse de interés educativo para este honorable Consejo de Irlandes, la fiesta provincial del pescador deportivo que se realizará los días 24, 25 y 26 de marzo del presente en el Club de Pescadores de Paraná. No, pero el de Berto era de interés educativo y deportivo, una cosa más importante. El del concejal Bertoli dice, declararse de interés deportivo y turístico, en cambio en el otro es solo educativo. La cuarta fiesta provincial del pescador deportivo a realizarse los días 24, 25 y 26 de marzo en el Club de Pescadores y Náuticos de nuestra ciudad. Concejal Acevedo, ¿tiene usted la doctora del proyecto deportivo y turístico o deportivo solo? No, creo que es deportivo. Y educativo. O educativo solo. Pero el que pasa es que como es deportivo y turístico... Deportivo, educativo y turístico, las tres. Unificamos y remitimos copia al Club de Pescadores también. Sí. Turístico también... Dale la palabra, por favor. No, que no te escuché si agregaron la parte turístico. Sí. Ah, está. Sería educativo y deportivo y turístico. Bertoli tiene deportivo y turístico, y usted solamente educativo. Haríamos las tres. Y del artículo 2 también lo agregamos, que es la remisión de copia. Les digo porque tenemos que hacer, tienen mañana para adaptar, para poder entregar el fin de semana, si no, ya está. ¿Parece bien? Bueno, queda por aprobada la declaración de interés. Prosecretario, por favor. Expediente HCD número 103-2017-B6-D6. Proyecto de decreto presentado por la consejera Acevedo, declarando de interés educativo y cultural del HCD, el ciclo de charlas La violencia de género en todas sus expresiones, que se realizará los días 3, 10, 17 y 31 de marzo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Se pone en consideración del cuerpo la declaración de interés. Se aprueba por una niña de los presentes. A continuación, se pasa a tratar los proyectos que fueron oportunamente reservados para su tratamiento en forma unificada, que llevan los números de expediente 108 del 2017 y 135 del 2017, presentados respectivamente por los concejales Gansa y Ríos, referidos a proyectos de resolución declarando de interés municipal la cuarta edición de Maratón Malvinas Argentinas, no olvidar a realizarse el día 2 de abril del 2017 en conmemoración del 35 aniversario de la gesta gloriosa. Tenemos una resolución y el otro es decreto. Claro, sería decreto. El proyecto de Consejal Ríos es un decreto con 3 artículos. Y el de Gansa resolución, sí, Consejal. El de Gansa me pidió que se reformara la palabra resolución por decreto. Y en el decreto decía declararse de interés municipal y sería declararse de interés del Honorable Consejo Deliberante. Tomamos la redacción del Consejal Ríos. Tomamos la redacción. Bueno, se pone en consideración del cuerpo la declaración de interés del decreto que resuelve declarar de interés la Maratón de Malvinas. Se aprueba por una niña de los presentes. Expediente HCD número 120 de los 2017 B6. Proyecto de resolución presentado por el Consejal Gansa declarando de interés municipal la solicitud enviada por la UADER ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura a fin que se declare la tradicional costumbre del mate como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sí, concejal. En este caso que en el anterior tendría que ser, en vez de como dice el proyecto, tendría que ser proyecto de decreto y el artículo 1 tiene que decir declararse de interés del Honorable Consejo Deliberante. Se pone en consideración del cuerpo por la declaración de interés se aprueba por unanimidad de los presentes. Expediente HCD número 127 del 2017 UPA 5. Proyecto de ordenanza presentado por el Consejal Díaz designando Cástulo Cisnero al Polideportivo de Barrio Parná 5. Cito en calle Almirante Tomás Cochran y Luisa Empeña. ¿Es una ordenanza? Sí. Se pone en consideración del cuerpo proyecto de ordenanza en general. Se aprueba 1, 2, 6, 8. Se aprueba por mayoría simple. Se pone en consideración del cuerpo particular. Artículo primero. Desígnase con el nombre de Cástulo Cisnero el Espacio Polideportivo de Paraná 5. Cito en Almirante Tomás Cochrane y Luisa Empeña. Se pone en consideración del cuerpo. Artículo primero. Se aprueba por mayoría. Artículo segundo. Adóptense las medidas pertinentes para la colocación de carteles indicadores en los que se figure el nombre mencionado. Artículo 1. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por mayoría. Artículo 3. Comuníquese a la familia y que hace llegar una copia de la presente ordenanza. Se pone en consideración del cuerpo el artículo tercero. Se aprueba por mayoría. Artículo 4 de forma. Queda por sancionada la ordenanza que establece el nombre Cástulo Cisnero al Polideportivo del Barrio Paraná 5. Cito en Almirante Tomás Cochrane y Luisa Empeña. Muy bien. Expediente HCD número 128 del 2017 UPD6. Proyecto de decreto presentado por el concejal Díaz declarando de interés social y cultural el concurso de dibujo Malvinas Argentinas 35 años prohibido olvidar a realizarse desde el 6 de marzo a realizarse desde el 6 de marzo hasta el 19 de mayo en las escuelas 193 Pedro Giaquino número 197 Héroes de Malvinas número 200 Soldados de Malvinas y número 201 Gaucho Rivero. Se pone en consideración del cuerpo el decreto declaración de interés se aprueba por unanimidad de los presentes. Expediente HCD número 132 del 2017 B6 D6. Proyecto de decreto presentado por la concejal Llanes declarando de interés del HCD el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre FLISOL a realizarse el día 22 de abril de 2019. Perdón, de 2017. Se pone en consideración del cuerpo el decreto se aprueba por unanimidad de los presentes. Expediente HCD número 133 del 2017 FPA 5 proyecto de ordenanza presentado por el concejal Ríos declarando ciudadano destacado al doctor Grieve Carlos Guillermo destacado médico especialista en clínica médica y terapia intensiva dedicado a la prevención del traumatismo cráneo encefálico grave por accidentes en moto en la ciudad de Paraná y en Entre Ríos. Se pone en consideración del cuerpo la declaración del ciudadano destacado. Destacado, exactamente. ¿Qué es una ordenanza? Una ordenanza. Se pone en consideración del cuerpo en general. Se aprueba por mayoría. Se pone en consideración del cuerpo la declaración de la ciudad de Paraná y en la provincia de Entre Ríos. Se pone en consideración del cuerpo el artículo primero. Se aprueba por mayoría. Artículo segundo. Se entrega al doctor Grieve de un recordatorio de dicha distinción. Se pone en consideración del cuerpo el artículo segundo de la ordenanza. Se aprueba por mayoría. Artículo tercero de forma. Queda posicionada la ordenanza que declara ciudadano destacado el doctor Grieve. Muy bien. Expediente HCD número 138 del 2017, FP de 28. Proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa adhiriendo a la campaña de recolección de firmas en apoyo de una ley actualizada que sostenga y proteja a la Cruz Roja Argentina. Se pone en consideración del cuerpo el decreto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Ahora vienen los sin boche. Por favor. Anderitas de Benil. Proyecto de decreto presentado de un boche por el concejal Ríos referido a la colocación de una placa referente a la gesta de Malvinas en la antesala del recinto de sesiones del HCD. Esperen que no encontramos el proyecto. Gracias. 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 Igualmente, mientras estiro, porque no encontramos el expediente, a mí me parece que en vez de empezar con la fecha, me parece bien que sería algo... Ahí está. La leyenda, tendría que decir que nosotros salutamos como Consejo Deliberante de Paraná a los vecinos de Paraná. No importa si son nacidos o domiciliados, pero que participaron de la gesta de Malvinas. O sea, a todos se entiende, pero como Consejo Deliberante de Paraná, especialmente me parece que tiene que estar dedicada a los vecinos de Paraná. Si a usted le parece, esta es la leyenda que propone el concejal Ríos. Les pido, por favor, yo esto lo hablé también con el intendente y él me dijo que sí, la semana que viene necesitamos hacer la placa urgente para ver si la podemos poner en la sesión del 5. Y por eso es muy interesante, ya que los tenemos reunidos acá, llegar en la leyenda para poder mandarla a hacer. Bueno, la leyenda es 1982, 2017, 35 años, todo entre comas, Islas Malvinas, Argentina, prohibido olvidar. Gloria y honor a nuestros héroes. Si les parece bien, me gustaría proponerles que diga el Honorable Consejo Deliberante de Paraná, en homenaje a los vecinos paranaenses que participaron en la gesta de Malvinas. Gloria y honor a nuestros héroes. Que se yo, 1982, 2017, no sé, si les parece bien. Algo que diga que desde el Consejo Deliberante se saluda. Una placa, obvio. Nosotros desde el Consejo Deliberante, ya por parte de ceremonial, el 5 previo a las 9 de la mañana, previo a la sesión, se van a entregar a todos los paranaenses o gente que vino a vivir a Paraná, que están en el listado de Ríos de Malvinas, un diploma firmado en honor por todos los concejales, a los cuales están invitados. Eso cada uno se lo lleva a su casa. Pero esta propuesta de Ríos es para que quede en la antesala del recinto. Por tanto, sugiero yo que sería muy bueno que sea el honorable Consejo Deliberante a los vecinos de Paraná que participaron de la gesta de Malvinas. Sí, Consuelo. Es importante también que figure el nombre de cada uno de nosotros, porque según veo, a mí no me calienta demasiado, porque ya entre el momento voy a estar en otra placa, pero acá en Perú al final. Pero de todas maneras, es interesante porque cada consejo deja su impronta, pero de todas maneras me parece que está todo bien. No sé, pienso yo que si no ponemos la lista de los vecinos de Paraná y ponemos la nuestra, queda muy fierazo. Si pusiéramos la lista de todos los héroes de Malvinas que son vecinos de Paraná, yo te digo sí, pero si no, vamos a poner. A ustedes, héroes que no sabemos, son los conocidos por Dios, firmamos nosotros que somos reimportantes, queda medio... Yo también fui un héroe de Malvinas, le aclaro. Por eso, el Consejo Deliberante se nota que es esta gestión. Vamos a hacer una cosa. Concejales, ¿se quieren poner de acuerdo y remitirnos una idea? Para poder mandarla, porque nosotros ellos tienen que redactar el decreto. Yo quiero que le pongan Santiago Gaitán. Sí, concejal Río. A lo que decíamos, dejamos que sea presidencia de alguna manera, confiamos en su buen criterio y su resumen del sentimiento de todos, por eso. Tenemos un texto, tenemos un texto medianamente que reúne... Si a ustedes les parece bien, es el honorable consejo, muy similar a las que ya hay. Y surgieron los nombres de los concejales de la parte de atrás. Ahora, el honorable Consejo Deliberante, a los vecinos de Paraná, héroes que participaron de la gesta de Malvinas, honorio y gloria a los héroes. Sala del recinto, tal fecha. ¿Les parece bien? Bueno, muchas gracias. Seguimos. Proyecto presentado por la concejal Zodiani, decreto Inboche, declarando de interés el torneo de visar del Club Progreso. Se pone en conciliación del cuerpo la declaración de interés. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Bueno, cerrando el día, quedan todos invitados para el 21 de marzo y el 23 de marzo a las 18.30, 18 horas. Respectivamente, para la nominación de las calles Piérola y Bicha Fadil. Sí, a ver, con... Polideportivo. Les vamos a hacer llegar a todos ustedes la invitación para los actos de nominación de espacios públicos, en verdad es. Bueno, sin no siendo para más, a las 3 y 50 horas de la tarde, damos por concluida la presentación de la resolución, agradeciendo a Dios que no teníamos orden del día. Gracias. 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 Gracias.